Bueno amigos, pues como os podéis imaginar, una jornada de este calibre no podía tener un cierre meramente protocolario y nos hemos dejado el plato fuerte para cerrar lo hemos denominado reflexiones de cierre. Quiero agradecer enormemente la presencia del director general de carreteras del MIMA, de Javier Herrero y por supuesto la colaboración de Jaume Segalés, director del programa Kilómetro Cero en Es Radio, que van a hacer la última reflexión y consideraciones con respecto a todos los temas que hemos ido tocando durante la jornada. El tiempo es vuestro. Muchas gracias, don Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, estamos en una época en la que las cosas van cambiando, las perspectivas a futuro son distintas a las que igual antes de enero podíamos plantearnos. Si nos fijamos en la palabra crisis, la crisis financiera de 2008 sí que afectó con dureza las carreteras, fue una crisis que nos obligó a centrar los esfuerzos en el déficit público. Ahora con la del COVID-19 se puede afrontar de una manera diferente con los visos de que la Comisión Europea, las ayudas nos lleguen para mejorar un poquito la gestión y el planteamiento de futuro. Bueno, en ello estamos, ¿no? Pero solamente has hecho una referencia a la crisis de 2008 y quisiera ponerte un poco en contexto. En los últimos diez años, de 2008 para acá, el presupuesto de la Dirección General de Carreteras para la Red de Carreteras del Estado es del orden de la mitad. O sea, que tenemos la mayor red de alta capacidad viaria en Europa, la tercera del mundo, después de China y Estados Unidos, fijaros con lo que significa para el tamaño como una economía como la española. Pero estamos sobreviviendo con un presupuesto muy exiguo. Entonces, bueno, como tú bien dices, estamos en una situación complicada. Durante la pandemia las carreteras, como no podían ser de otra manera, han mostrado su funcionalidad, han mantenido todo el sistema de abastecimiento a la población y de movilidad de una forma francamente elogiable. Todo el mundo ha trabajado muy bien. Y estábamos esperando, lógicamente, en estos fondos de reconstrucción que se están implementando, pues la posibilidad de que la carretera tuviera lo que a mi gusto me gustaría tener como presencia. La verdad es que nos está costando. Yo creo que en este momento hay una focalización sobre la digitalización del transporte y sobre la economía sostenible, verde, y de hecho la carretera pues parece ser que no es de especial, no está siendo recibida con una especial sensibilidad. A pesar de que no olvidemos que la movilidad, que más del 90% de la movilidad, tanto de carga como de usuarios y de vehículos, lo hacen a través de la carretera. Entonces, si la movilidad es un factor básico de la economía y un factor básico del desarrollo, el desconocer que el 90% se hace a través de la carretera y no apoyar de una forma fuerte a la carretera, yo creo que es un poco, digamos, una actitud al menos manifiestamente mejorable. O sea, podríamos decir que a corto y medio plazo la carretera va a ser fundamental, el transporte de mercancías y pasajeros, se puede implementar mejoras siempre, como se están haciendo ya, en menos contaminación, en mayor seguridad, y con las inversiones que se están manteniendo ahora, ¿se pueden mantener las carreteras a un nivel óptimo de circulación? Bueno, la carretera yo creo que va a seguir siendo el medio inevitable. La última milla es prácticamente otros sistemas viarios de comunicación, como el ferrocarril, tiene una ventana, tiene una serie de situaciones vía nodos, se comunica nodos, y la carretera permeabiliza todo el territorio. Es absolutamente inevitable utilizar la carretera como elemento sustancial del transporte. Bueno, por ejemplo, hoy se ha hablado de la repavimentación de carreteras, eso puede ayudar también, los coches y las carreteras pueden mejorar, ¿no? Evidentemente, nosotros creemos que la carretera, primero, yo creo que hay un elemento que hay que tenerlo en cuenta, y yo siempre lo digo, la carretera no contamina, o sea, la carretera es tan verde o menos verde que cualquier otra infraestructura viaria. Lo que contamina son el tipo de vehículos. Evidentemente, en su día hubo los trenes de carbón, los trenes de gasóleo, ahora afortunadamente son de tracción eléctrica, y lo que, lógicamente, hay que intentar que los vehículos sean de los vehículos automóviles, ni qué decir tiene que sean una tecnología no contaminante. Pero, independientemente de que haya tecnología no contaminante, lo que sí hace falta es que los vehículos para avanzar tienen que rozar con algo, ¿no? Y ese rozar con algo, como digo, básicamente es la carretera, es importante, ¿no? Entonces, ni qué decir tiene, aunque realmente hay la idea, básicamente, de que cuanto mejor esté el pavimento, a todo el mundo vislumbra que la emisión de gases contaminantes es menor. Estamos haciendo pruebas, ¿no? Porque yo creo que, afuera de ser buenos ingenieros, no es solamente pensar en cualitativamente tiene que ser así, sino en cuantificarlo, ¿no? Porque, de alguna manera, también la carretera necesita, evidentemente, ese elemento de rodadura, pero hasta que no haya un desarrollo importante del vehículo eléctrico, pues, lógicamente, cuanto menos emisión, mejor, ¿no? También es verdad, es que cuanto mejor podamos tener las carreteras, los consumos seguramente serán menores. Tenemos un problema básico que será, evidentemente, la alimentación de todo este parque de vehículos. Hay actuaciones interesantes por parte, incluso, de la DIF, de utilizar parte de la energía originada en las vías férreas, en la, en se llaman ferrolineras, lo llaman. Y nosotros estamos en esta disposición y en esta nueva línea de actuación, pues, muy interesados en desarrollar todo un sistema de electrolineras que permita priorizar el territorio y la comunicación a través de los vehículos con una tracción eléctrica, ser posible, lógicamente. Ahora mismo ya hay un proyecto de estos, ¿se va a llevar a cabo? O sea, cada 300 kilómetros que podamos tener una electrolinera y, además, que puedan cargarse varios vehículos. Hemos hecho una actuación, desde el punto de vista legislativo, porque cada vez que tengamos una estación de suministro de energía, tenían que tener un, tenían que tener un, explícitamente, hacer un procedimiento de autorización y de, para construcción, ¿no? Entonces, hemos permitido hace unos meses un cambio en la normativa de tal manera que, si las instalaciones de alimentación eléctrica se hacen en los sitios donde están ahora las estaciones de servicio, pues, que no tengan que pedir un permiso adicional, ¿no? Nosotros creemos que hay que desarrollar, hay que implementar en el territorio 300, 200 kilómetros, en fin, una red que nosotros seguramente somos, en este caso, observadores de un poco de lo que vean el mercado de la distribución de energía, ¿no? También es cierto que no solamente es focalizar los puntos de suministro, sino alimentar estos puntos de suministro de la suficiente energía eléctrica, con lo cual, esto es un tema que tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que estamos haciendo los primeros pasos, pero tenemos que avanzar mucho más rápido de lo que estamos haciendo. ¿Para este aspecto es bueno contar con la colaboración pública-privada? ¿Grandes empresas que puedan, también, desarrollar una unidad de negocio ahí? Por supuesto. No, no, esto es un... Hay que implementar todo este sistema. Como me decían algunos, tiene una gran ventaja el sistema, o por lo menos hasta ahora, las cargas necesitan un determinado tiempo, ¿no? Entonces, se combina muy bien con otro tipo de actuaciones, como la restauración, otro tipo de temas. Pero ahí, yo creo que hace falta desarrollar lo antes posible para evitar la emisión del vehículo de tracción eléctrica o de hidrógeno. Y, sobre todo, hace falta, decididamente, ir acompasándolo con un desarrollo de toda la red de alimentación de suministros. Esta mañana, en los debates, también se ha podido escuchar sobre una posible extensión de la aplicación de las directivas de seguridad de infraestructuras y túneles a toda la red diaria. ¿Ve con buenos ojos esa propuesta? Y, como siempre, ¿sería posible o complicado implementarlo? Bueno, nosotros, como somos muy peculiares, hubo una directiva europea, me parece que el año 6 o el año 7, en el cual obligaba a una determinada característica de seguridad a todos los túneles que fueran de la red transeuropea y mayores de 500 metros de longitud. Pues ya sabéis cómo somos, y estábamos cuando éramos ricos, y entonces hicimos la transposición a la ley española, en el ámbito de la red carretera del Estado, diciendo, ¿cómo que lo de rectas europeas? No, rectas europeas no, todos. Y los de 500 metros, no, no, ¿cómo que los de 500 metros? Todos. Y, además, sigo diciendo, como somos así, y además vamos a incrementar esas medidas que consideramos que todavía no son las suficientes en un 30%. Entonces, tenemos la obligación legal de que esas medidas se apliquen a toda la red de carretera del Estado, sean menores o menores de 500 metros, sean estados europeas y de todos los túneles. Eso fue en el 2006 o 2007. Y luego, pues, tenemos esa particularidad, a partir de ahí no invertimos nada. O sea, hemos estado 14 o 15 años sin invertir absolutamente nada en eso en lo cual estábamos obligados, ¿no? Entonces, hace un par de años, la Comisión Europea ya nos sacó, digamos, un poco la tarjeta amarilla, amarilla-naranjada, y entonces, lo que sí nos están, seguramente podemos apoyarnos en el plan de recuperación europea, es en el poner los túneles en lo que nosotros nos hemos obligado a poner. Por lo tanto, ya estamos trabajando en ello. Todos los túneles de la red están sometidos a esa directiva europea y más. Y, afortunadamente, en ese ámbito sí tenemos, vamos a tener apoyo de Europa, aparte de la tarjeta naranja, pero sí nos van a apoyar, que es muy importante. Bueno, ahora estaba hablando de las ayudas de Europa. Estamos todos hablando de lo mismo. Están haciéndose los presupuestos generales del Estado y cada comunidad pendientes de ello, ¿no? Y también se habla de digitalización, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el Ministerio al respecto? ¿Qué se puede hacer? La apuesta es clara, parece, por ir a la digitalización, pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué perspectivas de plazos podríamos pensar que habría? Bueno, la digitalización yo creo que es un concepto, ¿no? Es un concepto muy amplio. Yo creo que está muy vinculado también a la carga. Digitalizar, ¿no? Nosotros quizás somos un poco más, hasta ahora hemos sido bastante analógicos, ni que decir tiene que hay una parte de hardware y una parte de software. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos un proyecto muy interesante, que es un busbao en Madrid, en la carretera, en la A2, entre Madrid y Alcalá de Henares. Entonces, es un proyecto en el cual se va a generar un carril busbao, sin necesidad de barrera física. Estamos acostumbrados al de la A6, que tiene una barrera física de separación, pero este sistema que vamos a implementar, que está muy desarrollado sobre todo en California, va a ser mediante unas balizas en el suelo, mediante unos sistemas de entrada a este carril bus y mediante una paneles específicos, podemos generar durante X horas del día un carril dedicado al transporte de alta ocupación. Entonces, es un proyecto de 13 millones de euros, bastante económico para lo que pretendemos hacer. Es un proyecto piloto que queremos exportar al resto de la red donde fuera posible. Y, para que os hagáis una idea, el 50% es obra civil y el 50% es equipamiento electrónico, fundamentalmente. Entonces, nosotros pensamos que es una apuesta por la movilidad en el entorno de grandes ciudades, que es donde tenemos realmente unos cuellos importantes de estrangulamiento. Y estamos trabajando con tráfico, con la Comunidad de Madrid y con orientamiento en esta experiencia piloto, que posiblemente se va a licitar en los próximos meses en aras a esa situación. Luego, existe la posibilidad también de digitalización, que es, aparte del desarrollo del vehículo autónomo, también la capacidad que podamos tener de conectar la movilidad al objeto de que en su día podamos analizar los movimientos de todos los vehículos, o en su caso, si fuera posible o hubiera necesidad en algún momento de tarificación para usar una parte de la red de transporte, pues una tarificación muy vinculada al uso del vehículo, lógicamente. Las grandes ciudades están ahora mismo apostando por evitar que entren tantos vehículos contaminantes y, por tanto, fomentar internamente, en el interior de la ciudad, los vehículos eléctricos y luego penalizar a los que entran, o bien con aparcamientos disuasorios o directamente intentar que entren menos. Si esto continúa así, las perspectivas de las carreteras que acceden a esas grandes ciudades tampoco tendrían que crecer mucho, ¿no? No, pero, claro, hay que... No sabemos luego cómo acabará todo. Claro, hay que jugar, ¿no? Son dos términos... No hay que confundir la movilidad intraurbana con la periurbana, ¿no? Cada vez más, la logística es muy importante, ¿no? Estamos moviendo todo el tipo de... La última milla necesita unas, digamos, una accesibilidad a la mercancía y las ciudades, seguramente, supongamos, por dentro de un cinturón como el M40 en Madrid, pues posiblemente sea preferente, lógicamente, el transporte colectivo, el transporte de otro tipo de tracción, ¿no? Pero una gran parte del transporte que tiene que ir de mercancías y de personas a lo largo de todo el territorio tiene que ser a base de vehículo automóvil o vehículo de camión, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, yo muchas veces detecto, muchas veces, a veces, con esto de la sostenibilidad del tema, que no podemos olvidar un factor importante, que las ciudades son muy importantes y la mayor parte de la población, ni que decir, tiene, residen ciudades y la movilidad es importante. Pero no podemos obviar que las ciudades no son autosuficientes, ¿eh? Quiero deciros que necesitamos una red de transporte importante que trasiega a lo largo de todo el territorio y que, además, permita la movilidad de muchas personas que viven en un entorno rural no tanto urbano, ¿no? Y que tienen tanto el mismo derecho como el que más, ¿no? Entonces, no es una cosa u otra, ¿no? Yo creo que debemos de compatibilizar ambas dos cosas y en el entorno de grandes ciudades hace falta carriles dedicados, hace falta, seguramente, por ejemplo, una cosa que antes hacíamos que era ampliar carriles, lo que estamos haciendo generalmente ahora es generar vías de servicio para que la conectividad de todo el tráfico de agitación no esté en el tronco principal del largo corrido, sino en el entorno, ¿no? Entonces, está cambiando un poco la filosofía de la movilidad, de tal manera que están generándose nuevas necesidades. Entonces, no es tanto el seguir creciendo con el modelo actual, sino acomodar el modelo actual a las necesidades de futuro y, por tanto, necesitamos reconvertir nuestras inversiones en eso. Y, además, no obviarlo, por favor, que es lo más importante, yo creo que es muy importante. En este año, hablando de los presupuestos, es la primera vez en una historia que el Ministerio de Transportes de España va a dedicar más dinero al mantenimiento, conservación y seguridad vial de la red viaria que a la construcción. Es un cambio de paradigma muy importante, porque ya no es tanto crecer, porque ya tenemos una red madura, es mantener esas las mejores condiciones de funcionalidad y acomodadas las nuevas necesidades. O sea, del 15% más o menos que aumentará el presupuesto para carreteras, una parte importante será para ello. Pues, para que tengas una idea, el año pasado estábamos en el orden de 800 millones en mantenimiento, que era absolutamente escaso, y estamos pasando a 1.200 millones. O sea, que ya el año pasado, aunque eran 1.850, tuvimos que dedicarle 1.000, 1.000 y pico. O sea, que realmente, por primera vez, tenemos un presupuesto, si no el que quisiéramos, pero que nos está permitiendo un cambio de paradigma, porque realmente tenemos una casa grande, el valor de las carreteras del Estado aproximadamente son 115.000 millones de euros, y todo el mundo puede entender que una casa de 115.000 euros, mantenerlo con 800 euros al año parece un poco escaso. Bueno, pues en vez de 800, vamos a tener 1.200, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabemos casas, si una casa de 115.000 euros de mantenimiento, después de una red que tiene veintitantos años de antigüedad, con 1.200 euros, 100 euros al mes, no va muy sobrada. Con una aspiradora no hay bastante. No va muy sobrada, porque son pequeñas tonterías, pero por ejemplo, nos gastamos prácticamente 30 millones de euros en energía eléctrica. O sea, quiero deciros, mantener a las personas en las carreteras para que aquellos estén lo suficientemente atendidas ante un accidente, eso cuesta 400 millones de euros. O sea, en fin, es un milagro. Yo creo que bastante está aguantando y vamos a intentar que no se deterioren más. Aquí se plantean épocas así, en las que no hay mucho dinero, el hecho de que se vayan a eliminar peajes, es decir, el peaje usa tú una carretera y pagas por ella, y que lo asuma toda la administración. ¿A la larga esto puede ser, por tanto, contraproducente, por lo que me está contando usted? Bueno, yo voy a adondar un dato que es muy interesante. Creo que es muy llamativo. El día 31 de agosto de este año que va, el año 2021, en principio está previsto levantar un pequeño tramo entre Zaragoza y la frontera francesa. Entonces, vamos a encontrarnos con mil... En los dos últimos años nos vamos a encontrar, el año que viene, con 1.100 nuevos kilómetros de autopista, que antes eran de peaje, y ahora van a ser con carga de presupuesto. Entonces, entre las cosas que hacen las carreteras es que los ciudadanos estaban pagando, los usuarios estaban pagando del orden de mil millones de euros al año para transitar por estas carreteras, y ahora resulta que no van a pagar eso, pero el presupuesto de carreteras se va a ver incrementado, el gasto, no que el presupuesto, en 100 millones de euros. O sea, hemos pasado de mil millones de pago directo a 100 millones socializados el gasto. Entonces, yo creo que somos eficientes, pero claro, ni qué decir tiene que esos 100 millones hay que pintarlos en algún sitio. Y claro, de momento lo que hemos hecho ha sido bajar los... En este sector hemos bajado los impuestos, pero ni qué decir tiene que con mil millones que estamos ahorrando, estamos intentando mantener toda la red con 1.200. O sea, que si queremos tener un buen servicio de carreteras, que yo creo que es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos de la movilidad, de alguna manera tenemos que ser conscientes de que tenemos que apoyarlo. Y ahora en este momento, si estamos levantando los peajes y estamos ahorrando presupuesto, yo como director general de carreteras, pues levanto la mano y digo, pues, que algo nos llegue, ¿no? Que algo nos llegue. Porque además yo creo que, de verdad, un buen servicio de carreteras garantiza el acceso a la enseñanza, a la educación, a los bienes y quizá estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Tenemos una magnífica red de carreteras, aunque siempre es mejorable, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que invertir también un poco en ello. Y no solamente, porque muchas veces la gente opina y dice, si están hechas, ¿por qué pagar dos veces? No, no, no. La casa está hecha, pero hay que pagar todos los meses, ¿no? Y si no, vamos a tener un deterioro. Y yo creo que eso es malo también para la seguridad vial. La seguridad vial, ni qué decir tiene, está muy relacionado con la calidad de las infraestructuras. Entonces, solamente en el coste de vidas humanas, el bajón que ha habido y lo que mejoran las carreteras, ya de alguna manera justifica una inversión en carreteras. Por incidir simplemente un apunte más en lo de los peajes. Si tú levantas un peaje, consigues que, por ejemplo, mucho transporte vaya por esa autopista, mucha gente no esquive el peaje y, por tanto, ganas en seguridad en esos tramos en los que antes se colapsaba de vehículos, ¿no? Mira, hay un dato muy curioso. Levantamos la P1. La P1 fue la primera autopista de peajes que se levantó en España y tenía en paralelo una carretera que era la N1. El año anterior, al levantar los peajes, hubo accidentes mortales en la P1, 0 y en la N1, 10. El año siguiente, al levantar los peajes, las dos carreteras libres de tránsito, en la P1 siguió habiendo 0 y en la N1, 0. Claro. 0. O sea, pasamos de 10 personas a 0 personas. ¿Por qué? Porque los alcances, evidentemente, en una autopista de peaje son alcances de alcance y no son frontolaterales, no son frontales, ¿no? Entonces, es absolutamente sin color. Cierto y verdad es que, por ejemplo, en la pandemia ha habido un caso importante. No ha bajado tanto la cientificidad como pensábamos, a pesar de que no había coches y solamente había camiones, porque en este caso ha sido un problema, por ejemplo, de que las carreteras permiten una comodidad en la conducción y seguramente una sonolencia en algún momento, que ha producido más accidentes de los que deberíamos, ¿no? Pero que, desde luego, la seguridad en las carreteras de autovías es infinitamente mejor. Un apunte sobre la España vaciada. También, una vez más, volvemos a Bruselas, va a haber dinero. La idea, no sé si utópica, es que mucha gente volvamos a nuestros pueblos, los de nuestros padres, podamos trabajar ahí, tengamos buen servicio de internet y, por tanto, nos desplacemos menos, pero aún así habrá, como usted bien dice, que desplazarse en la ciudad de vez en cuando. Si invertimos mucho dinero en nodos de transporte, digamos, de datos, de bits y de luz y tal, ¿quedará algo también para las carreteras? Bueno, pues, como lo del Domu, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, yo creo que la carretera es, muchas veces, el Estado, yo recuerdo que cuando estás estudiando la historia, que me encanta leerlo, uno de los orígenes del Estado fue la garantía de la seguridad en las redes viarias, ¿no? Sin comunicación la gente no puede moverse, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más sensibles a eso. Por ejemplo, en el tema de comunicaciones, yo recuerdo que tengo conversaciones con Telefónica, la compañía que se ha dirigido a mí, porque nosotros sabéis que en las carreteras, además de usar la base, la zona pavimentada, tenemos una zona expropiada de dominio público de 8 metros a cada lado, al objeto de la defensa de la carretera, ¿no? Entonces, ellos querían, de alguna manera, conveniar con nosotros el uso de canalizaciones por esta zona, no solamente en nuestra carretera, sino en las carreteras de diputaciones y comunidades autónomas. Pero si lo hacían con nosotros, de alguna manera, un modelo exportable, ¿no? Porque la manera más fácil de llegar al último pueblo, por una vía aérea y que además, una vía terrestre, perdona, y que además estuviera pegada a una línea de comunicación y estuviera expropiada y no hubiera que expropiar, son las carreteras. O sea, que una forma muy fácil de llegar al último pueblo, del último sitio de la España vaciada, es utilizar los arcenes de las carreteras o la zona más próxima a la carretera. Y de hecho, eso es lo que planteaban ellos, para la línea terrestre. No sé si, no me conozco muy bien si es la base aérea o la base terrestre, ¿no? Pero estaban muy, muy interesados, yo también, ¿eh? Porque en el fondo, si les dejamos un trozo, supongo que... Compartís gastos. Supongo que poder cobrarles algo de alquiler, ¿no? Pero bueno. Pero lo cierto y verdad es que llegar al último sitio de España es bueno para llegar y para ir y para volver. Cuidado con las carreteras, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, vamos a hacer carreteras para que la gente venga. Cuidado que las carreteras también sirven para que la gente se vaya. Eso hay veces, a veces hay que valorar un poco el equilibrio. Sí, sí, se consigue. Claro, tú puedes poner a muchos autónomos en muchos pequeños pueblos, pero si ya quieres crear un tejido industrial, hará falta algo más que simplemente una carreterita. Tendrás que conseguir que la gente pueda entrar, salir, accesos... Claro, claro. Y logística. Ahora, la mayor parte de las peticiones que tenemos de acceso a la carretera son logística. Claro. Nos están pidiendo, porque además los grandes almacenes de reparto de mercancías se quieren ubicar en enlaces de la red de carreteras, o sea, más que en ferrocarriles, porque es la que distribuye el territorio. Entonces, el modelo de distribución territorial de actividad económica precisa de una red de carreteras mantenida y sostenible y eficiente desde el punto de vista de emisión a la atmósfera, lógicamente. La Generalitat de Cataluña está probando en su red el sistema 2 más 1 de carriles, el que tiene Suecia. ¿Puede ser un modelo transportable a España? ¿En qué carreteras y en cuánto tiempo? Estamos hablando de lo mismo, claro. Sí, mira, desde hace dos años que llegué, no conocía esta experiencia, me interesé mucho por la experiencia sueca. Con Cataluña estoy trabajando, tengo una magnífica relación con ellos y estamos haciendo, somos así de buenos ingenieros, ¿verdad? Y entonces lo que estamos haciendo es desarrollando una normativa específica de trazado y de diseño en el ámbito del ministerio, que está prácticamente terminada, porque creemos que, aparte de experiencia piloto, que ya haya un soporte, un soporte de diseño que, digamos, desde el punto de vista de ingeniería precise qué elementos tiene que tener la carretera. Yo estoy convencido que en muchísimos sitios de España es una magnífica solución. Ya sé que las autovías en España estamos acostumbrados a doble calzada, ciertamente cada kilómetro de mantenimiento de carretera vale muchísimo, entonces quizá haya muchas soluciones intermedias, que si pasando de una carretera convencional, con un trazado como el que ha tenido hasta ahora, pasar una autovía que tiene mayor implantación en el territorio, mayor impacto ambiental, a veces no está justificado. Yo tengo peticiones de autovías en carreteras que hay pasan mil vehículos al día. Quiero decirte que eso la hay y hay muchas, ¿no? Yo creo que la solución dos más uno podría ser una magnífica solución medioambiental de coste y que resolvería, y evidentemente no es limitativa una carretera cualquiera, no quiero decir el nombre porque Tarifa Algeciras, voy a decir el nombre, voy a decir el nombre. Tarifa Algeciras es una carretera que está encajada entre dos parques naturales y tiene tres carriles a veces, tres carriles no, tres carriles sí, es una carretera de haciente habilidad, comunica los puertos Tarifa Algeciras, que son dos puertos de gran volumen de pasajeros. Entonces nuestra idea que es generar tres carriles de forma continua de tal manera que alternativamente se puede utilizar en un sentido o en otro. Creemos que bajaría la cientilidad hasta el infinito y seguramente haría innecesario el desdoblamiento de una carretera que tendría que invadir el Parque Nacional de los Alcornocales, que tiene un coste ambiental, pues a lo mejor seis o siete veces mayor, bueno, un coste ambiental a lo que quieras hacerlo y un coste económico de siete o ocho veces mayor. Esa experiencia que además quiero utilizarla en la red de carreteras de Estado, la primera experiencia en la Tarifa Algeciras, creo que es muy exportable a multitud de carreteras y yo creo que es un buen modelo y por eso quiero, estamos muy cercanos a rematar una normativa específica de diseño y trazado para que haya un referente y que todo el mundo tenga, sea homogéneo en cuanto a las características de ingeniería que tienen que tener. Bueno, proyectos por los que se ve hay bastantes y positivos. El tema simplemente es... ¿Qué le diría a los que están ahora mismo siguiéndonos en línea ya para terminar? Pues que puede haber empresarios profesionales de la carretera, expertos, ¿no? Y que están esperando un poco, pues eso, ir juntos de la mano con las administraciones públicas a levantarnos después del COVID para bastantes años adelante. Bueno, nuestra vocación, yo creo que, o al menos la parte que me ha tocado este gobierno, tenemos una vocación. La carretera la vemos como un servicio público y por tanto ni que decir tiene que lo podemos gestionar nosotros a través de colaboración pública o privada, ¿no? Pero que la carretera para este gobierno es un elemento básico, igual que la red hospitalaria o la red de educación, la carretera permite la garantía de ejercer derechos ciudadanos y entonces, hombre, lo que queremos es que la carretera tiene que tener una vocación más de servicio, más de creación de infraestructura. Yo creo que ya estamos en un... que hay que rematar determinadas situaciones puntuales, pero que estamos volcados en que la carretera tenga la calidad y el mantenimiento adecuado, ¿no? Creemos que a lo mejor, hasta ahora en Bruselas, a lo mejor no hemos tenido todavía la receptividad porque seguramente no hemos sido capaces de vender lo que realmente importa, pero yo estoy convencido que la carretera, a la gente, muchas veces cuando le dices las preocupaciones a la gente, no aparece muchas veces la infraestructura aviaria porque dan por sentado que eso existe, ¿no? Pero, 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 pero mira, yo me recuerdo las palabras del presidente de la Junta de, la Junta de Galicia que me decía que para él el gasto más importante es la red hospitalaria, el gasto hospitalario en Galicia, ¿no? Y para él la más importante inversión que tenía en sanidad era hacer carreteras. ¿Por qué? Porque tenía que garantizar que media hora una ambulancia llegara desde un último punto al primer hospital de referencia. Bueno, pues había conseguido, por lo menos conseguía de alguna manera disminuir la planta de número de hospitales a base de mejorar la red viaria, ¿no? Entonces, para mí fue un, para mí fue muy claro esa exposición porque de alguna manera una buena comunicación permite optimizar el resto de, el resto de infraestructuras, tanto educativas como como sanitarias o como de asistencia a la tercera edad, ¿no? Entonces, la carretera yo creo que es importante y además yo creo que es, dentro de lo que cabe, no es especialmente cara para lo, para las muchas carreteras que tenemos. Todo suma, y si con lo que nos ha contado usted, si estamos al nivel de los dos grandes países del mundo, de China y de Estados Unidos, a nivel de mantenimiento de las carreteras, igual es que conseguir que Bruselas piense que estamos un poco peor y que los españoles se den cuenta de que estamos un poco mejor, ¿no? Darle la vuelta al asunto. Sí, estamos, estamos a nivel de esos dos países, no por el mantenimiento, sino por el número de kilómetros. Sí. Pero fijaros la dimensión de ellos y la dimensión nuestra, ¿no? La vida útil de las carreteras, según los parámetros de Eurostat, son 55 años. Si las carreteras valen 115.000 millones y duran 55 años, pues sale como 2.000 millones. Y estamos encantados de que este año vamos a tener 1.200, porque los últimos años teníamos 800. O sea, imaginaros el gap que tenemos, ¿no? Pero bueno, somos gente imaginativa y yo creo que con eso y un poquito más somos capaces incluso de liberar peajes, lo cual tiene su gracia. Aunque es verdad que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido bajar el coste para los españoles que transitan, ¿no? Y ahora lo único que hacemos es saber que se apiaden de nosotros un poquito en Bruselas o los impuestos españoles. Si puede ser en Bruselas mejor, lógicamente, va a dar mejor servicio, no es otra cosa. Javier Herrero, gracias por acompañarnos y contarnos estas clases. A vosotros y muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Jaume. Un placer, director. La verdad que da gusto un director que habla siempre tan claro.